muy buenas chicos sean todos bienvenidos soy matriz silver y aquí estamos con un nuevo vídeo y con las últimas filtraciones de call of duty mobile en este vídeo les voy a estar mostrando las próximas skins tanto de armas y personajes que tendremos en la próxima temporada de hecho ya les tenía preparado un vídeo para el día de hoy pero de momento salieron estas skins de momentos se filtraron los personajes y pues quise traérselo lo más rápido posible así que en este vídeo no voy a hablar totalmente solamente lo que es en la introducción pero a continuación les voy a mostrar por medio de imágenes tanto las skins de armas y tanto skins de personajes todo esto para la temporada número 7 dicho esto yo me despido hasta aquí soy matriz silver y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!